Llegamos, sanos y salvos, a la segunda edición. Y con ello, a lo que podemos definir como la segunda temporada en una serie. Sabemos que hay ganas por empezar cuanto antes y resolver los conflictos que arrastramos de los últimos capítulos, pero primero debemos ponernos en contexto, porque la forma de narrar el trasfondo cambia a partir de aquí. Durante la primera edición, el trasfondo se narraba como si fuera una novela, con sus protagonistas, giros argumentales y trama principal. Pero eso es debido a que la cantidad de personajes principales no era excesiva. A comienzos de la primera edición teníamos cinco facciones con tres masters cada una. Y a finales de la misma, eran seis facciones con cuatro masters, cinco en el caso de los diez truenos. Y de cara a la segunda edición, ya son siete facciones y el número de masters aumenta todavía más. Algunos son personajes nuevos y otros son personajes que pasan a ser master y tener una banda propia. No solo eso. Resulta que los modelos de metal de la primera edición pasaron a ser de plástico en el cambio de la primera a la segunda edición, todos de golpe. Esto hizo que los dos primeros libros fueran dedicados principalmente a revisar los modelos antiguos y que viéramos más historias personales de los masters en lugar de ver cómo la trama avanza. Además, conforme hay más y más personajes, se vuelve difícil incluirlos a todos en un solo arco argumental o dedicarles el tiempo que se merecen. Así que progresivamente vamos a ver cómo algunos masters cobran más protagonismo que otros. Sin embargo, lo que se pierde en trama se gana en desarrollo de personajes y expansión del mundo. Digamos que la segunda edición comienza como si fuera Mass Effect 2, donde la trama es más bien una excusa para conocer el trasfondo y a sus personajes, al menos en los dos primeros libros. Aquí sigue habiendo una trama, solo que tardaremos un poco más en verla avanzar. Dicho esto, comencemos. El reglamento de la segunda edición tiene dos historias cortas al comienzo y al final, y un relato breve para cada facción. La historia del comienzo es una introducción a Malifox a la que ya le hicimos un audiorelato, y la del final es una historia sobre un grupo de aspirantes tratando de hacerse un hueco en el Freikorps, así que nos centraremos en los relatos de facción que son más importantes. Iniciamos este capítulo con Perdita Ortega en trance, hablando con los espíritus de los arqueólogos que encontraron Kisera, y de golpe se nos revelan los nombres de todos los tiranos, Mitemare, Aniquilación, Plaga, Diciembre, Gorgona, Shesul, Fortuna, Dragón, Desesperación, Meridion, Testigo y Cherufe. Descubrimos así que hay en total 12 tiranos, más uno cuyo nombre se desconoce. Después de meses hospitalizada, despierta de su letargo teniendo pleno conocimiento de lo que está pasando con Cherufe. Ordena a sus hermanos que se dirijan a las cavernas próximas a Malifox City, donde estaba Samael, mientras Perdita se dirige al cuartel general de los cazadores de brujas, a por un artefacto que podría salvar a Sonia. Horas más tarde, Perdita aparece en la entrada de las cavernas a lomos de un gigantesco Neverborn. Esta es su forma avatar, el avatar de la revelación. Después del evento, ha desarrollado poderes de telepatía con los que es capaz de esclavizar las mentes de los Neverborn y de leer los pensamientos de otras personas. No sabemos exactamente por qué la revelación es su avatar, pero con el tiempo hemos descubierto que existe un misterio que gira en torno a la madre de Perdita. ¿Podría Perdita ser hija de un Neverborn? ¿Es este el secreto que volvió loco a su padre? ¿Y si ninguno de sus hermanos tiene ningún poder parecido, ¿podría ser que ella solo fuera medio hermana de los demás? Tantas preguntas y, por desgracia, ninguna respuesta. Al regresar junto a sus hermanos, se internan en las cavernas para tratar de contener a Cherufe. Dentro se encuentran con que Sonia está a punto de sucumbir al tirano, de modo que solo queda un recurso posible. Mientras todos la distraen, Perdita logra aproximarse para colocarle a Sonia la Máscara de Anulación, un aparato de tortura que se empleaba antiguamente con los magos rebeldes. Con ella, el tirano queda encerrado dentro del cuerpo de Creed, pero es incapaz de poseerlo. Sonia recupera el control de sí misma, pero de ahora en adelante deberá llevar la Máscara permanentemente. Así queda zanjado el problema de Cherufe por ahora. Otro que también está recibiendo un tratamiento facial es Lucius, quien ha descubierto que Douglas es un resurreccionista. A cambio de mantener el secreto, se quita la Máscara delante del forense, revelando que él mismo no es humano, sino una criatura never born, y le ordena que le haga algún tipo de operación en el rostro, probablemente coserle una Máscara de piel. Un tiempo después de que Josh volviera del Templo de Diciembre, Víctor Ramos le atiende y logra implantarle un brazo prostético, pero no puede dejar que las acciones de Rasputina queden impunes. Junto con unos pocos mineros y un puñado de robots, asciende al Templo de Diciembre para enfrentarse en un cara a cara contra ella. El Gran Inventor y la Bruja de Hielo se enfrentan en un duelo igualado, pero finalmente es ella la que logra imponerse. Deja que Víctor se marche, pero los mineros se quedan para convertirse en la cena de los cultistas. A pesar de que ambos siguen siendo arcanistas, Ramos comprende que ella está fuera de su control. Mientras Malifox trata de sanar las heridas provocadas por la caída de la Celda Roja, los mercenarios tratan de retomar sus actividades habituales. Leveticus ha terminado su entrenamiento con Zoraida, y retoma su trabajo como freelance junto con su compañera de fatigas, Rusty Alice. Un día reciben la visita de una mujer delgada, de largos cabellos negros, bastante normal, si no fuera por un enorme agujero de bala en el torso. Esta mujer les contrata para buscar una reliquia que le ha robado un francotirador del gremio. Cuando Leveticus y Alice se lo encuentran, el francotirador se ha convertido en un muerto viviente capaz de convertir sus extremidades en obsidiana, y va acompañado de otros muertos renqueantes. Las victorias se unen a la pelea, y después de lidiar con él, entregan la reliquia a la mujer que los contrató, llamada Tara. Lo que desconocen es que Tara no es una simple zombie, ella es la discípula del tirano aniquilación, y el artefacto que le han dado es un medio para comunicarse con ese tirano. El dominio de aniquilación es la manipulación temporal, señalando con ello el fin de todas las cosas, y siendo capaz de atraer criaturas del espacio que existe entre las líneas temporales, llamado el vacío. Pero al contrario que otros tiranos, Aniquilación permanece encerrado dentro de su jaula, que es precisamente un espacio atemporal donde sus poderes son inútiles. Para poder escapar en el futuro, cuenta con la ayuda de Tara, que actúa en secreto bajo sus órdenes, haciéndose pasar por una simple mercenaria no muerta, a cambio de compartir una pequeña parte de los poderes del tirano. Otra facción que empieza a ganar notoriedad son los Gremlin, que celebran una reunión en el pantano, a la que acuden algunos de sus más grandes personalidades, Somers Jones, Ophelia Lacroix, Wong y el Maestro Licorero, que es un espía de los Diez Truenos. A la reunión acude Zoraida, y siendo la manipuladora que es, trata de hacerles entender que se aproxima un gran conflicto, y será necesario que tengan un líder. El problema a la hora de manipular a una estirpe tan estúpida y distraída como son los Gremlin, es que, bueno, son bastante estúpidos y distraídos, así que la reunión termina más o menos así. Y ya que hablamos de entidades que están ganando poder, entre los callejones del Pequeño Reino y a la sombra de la Fundición, los Diez Truenos recaban información de las últimas operaciones. Misaki tiene un encuentro con Mei Feng, quien informa de que están construyendo un túnel subterráneo para facilitar el contrabando cerca de un pueblo local llamado Promise. Pero los turnos de trabajo dobles están ocasionando muertes por agotamiento. Es la primera vez, y no será la última, que veremos que el trato que reciben los refugiados de los Tres Reinos es inhumano. También vemos que Mei Feng tiene un carácter agresivo con el que trata de ocultar, que le duele ver lo que ocurre con los refugiados. Después, aparecen Jacob Lynch y Jan Law. Jacob no solo es el propietario del Casino Honeypot, también es el cuerpo que contiene a un Neverborn llamado la Oscuridad Hambrienta. La Oscuridad Hambrienta no es un tirano, pero sí es una criatura que aún recuerda la guerra contra los tiranos, por lo que debe de tener milenios de edad. Por su parte, Jan Law es un monje que perteneció a una antigua orden de espiritistas, pero que fue condenado a vagar eternamente en el más allá, sin encontrar la paz definitiva por un pecado que no recuerda. Gracias a la magia que está presente en Malifox, los Diez Truenos han sido capaces de devolverle a la vida, aunque sus recuerdos permanecen fragmentados, y no sabe cuál fue el motivo por el que le condenaron a ser un muerto en vida. En esta reunión secreta, Jan Law se comunica con la Oscuridad Hambrienta, para que ésta revele a Misaki todo lo que sabe de los tiranos y también la manera de detenerlos. Así comienza la segunda edición de Malifox. Cabe destacar que entre 2013 y 2019 se publicó la revista bimensual Weird Chronicles, que era gratuita y todavía podéis adquirir. Alguna que otra vez, había un relato que era importante para comprender la historia, y cuando corresponda, también saldrá en estos vídeos. Para que el vídeo no se nos quede muy corto, vamos a responder algunas preguntas que nos habéis dejado, y si tenéis más, podéis dejárnoslas en la caja de comentarios. El Menda pregunta, ¿Los avatares por cuál motivo son escogidos? En Malifox existe el destino, no como un concepto abstracto, sino como una fuerza real. Esto significa que muchos individuos tienen un futuro predeterminado, y a esto hay que añadirle que la magia en Malifox está íntimamente ligada a la personalidad de cada individuo. Los avatares juntan ambos conceptos, por un lado, implica que los Masters no son simplemente magos, pistoleros, científicos y líderes sobresalientes, es que literalmente el mundo depende de ellos de alguna manera. Y por otro lado, el propio mundo de Malifox los está elevando por lo que realmente son. Otra pregunta sobre los avatares la hace Paru, para saber si la idea de los avatares ha continuado. La respuesta es que sí, hasta cierto punto, pero no vamos a decir nada más porque sería spoiler. Diego Acevedo pregunta por qué y cómo se volvieron independientes las efigies de Zoraida. La respuesta es que no son los únicos en volverse conscientes e independientes. En Malifox existen robots y marionetas que tienen implantada una piedra del alma para funcionar, y a veces pasa que el alma de la piedra toma el control de la máquina. Esto produce una nueva personalidad, una síntesis del alma y de la programación o conjuro que le dio vida a dicho robot. Y esto ha sucedido con las efigies y con otros tantos robots. De hecho, existe un pueblo secreto llamado Ampersand, que está poblado por robots fugitivos, y el Freikorps tiene a uno de estos robots trabajando con ellos, Lazarus. Antonio Ceballos García pregunta cómo se encuentra México en esta línea temporal. No tenemos tanta información sobre la situación de la Tierra, pero sí sabemos que el gremio renunció a controlar México y se limitó a comprar el territorio de Santa Fe. Sí que sabemos que muchas guerras del siglo XIX no llegan a ocurrir en esta versión de la Tierra, así que mientras no tengamos un mapa que diga lo contrario, podemos asumir que la guerra mexicano-estadounidense no ocurrió, y México mantiene los territorios que tenía antes de 1846. Ostenlich pregunta si alguien ha descubierto la identidad de Lucius. Algunas personas saben que no es humano, como el gobernador general, Douglas McMorning, y probablemente algunos miembros de la división de élite, pero nadie sabe quién o qué es Lucius exactamente, ni siquiera Zoraida. Ghost Dog pregunta si algún gremlin ha llegado a la Tierra a través de una brecha, y si las piedras del alma han creado nuevas religiones o creencias. La respuesta a la primera es que oficialmente no, pero no me creo ni por un segundo que ningún gremlin haya cruzado la brecha, aunque sea metido en la maleta de un pasajero que vuelve a Santa Fe en tren. Y sobre lo segundo, no hay religiones nuevas que sepamos, pero descubrir la existencia del alma como algo material, y que podía usarse como combustible, supone un trauma religioso y filosófico. Piensa que el alma, o el espíritu, es un elemento de trascendencia vital en todas las culturas humanas, y parte de su importancia radica en que es incognoscible. Cuando se descubre que puede ser algo tan mundano como el carbón, más que crear nuevas religiones, lo que hace es destruirlas, o al menos obliga a mucha gente a tener que conciliar una nueva concepción de lo que es el alma. Paru pregunta por qué Marcus es más joven en cada edición. Pues porque Marcus rejuvenece en el trasfondo. Llegó a Malifox siendo un profesor de 70 años, y cuanto más tiempo pasaba estudiando la flora y fauna de Malifox, recuperaba la forma de su juventud, al mismo tiempo que se volvía más salvaje, más afín con su lado depredador y animal. Deuterium pregunta si se conoce la forma o tamaño de Malifox. La exploración de Malifox apenas ha ido más allá de unos cuantos cientos de kilómetros desde la brecha, pero existe la hipótesis formulada por Maxine Agassiz de que Malifox y la Tierra tienen una superficie, masa y movimientos similares, y además es más que posible que la distribución de las masas de Tierra sean parecidas. Los años y los días tienen la misma duración, y el calendario sigue las mismas cuatro estaciones. Además, aparentemente, la Tierra y Malifox se encuentran exactamente en el mismo momento del año, al menos si tomamos como referencia Malifox y la latitud de 45 grados norte en la Tierra. El chatarrero Cyberpunk pregunta cómo es que Cherufe pudo asimilar a Sonya Creed, mientras que Diciembre no pudo poseer a Rasputina, a pesar de que el ritual se interrumpió. Esto que voy a decir es más una suposición que una certeza, pero imagino que es por dos motivos. El primero es que Diciembre es un tirano del frío y del invierno, y solo podía intentarlo en el momento exacto del solsticio de invierno, mientras que Cherufe no tiene esa limitación. El segundo motivo es que Cherufe es más poderoso que Diciembre, lo cual sí es una certeza, y como los límites de los poderes de los tiranos no están del todo bien definidos, no nos queda de otra más que aceptar que pudo mantener el cuerpo de Sonya durante un tiempo indefinido. Y con esto hemos terminado por hoy. Os recordamos que podéis dejarnos vuestras preguntas en la caja de comentarios, porque el próximo vídeo tampoco avanzará mucho la trama. Os ha hablado el Triunvirato, y os desea a todos... Una feliz tarde. ¡Chao! 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 ¡Chao!